Música Hola boli hermanos de Paganos F4 Pues estamos jugando Red Dead Redemption 2 Vamos a ver que nos depara este juego Es el inicio Vamos a jugar la historia Y pues bueno Vamos a disfrutar y a ver que es lo que Sucede Vamos a ver si es tan bueno como el 1 O mejor aún Por lo pronto pues son Imágenes, a ver si nos pasan algo de Cinemática o historia que creo que ahí viene Dice en 1999 La era de los forajidos y los pistoleros Estaba llegando a Sofía Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas Red Dead Redemption 2 No, 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 no Abagael dice que está matando, Dutch. Tenemos que parar en algún lugar. Ok, Arthur está mirando. Le heo hacia adelante. Si no nos paramos pronto, todos estarán matando. Si es el weather, es el mes. Solo espero que la ley se pierda como nos hicimos. Ahí, Arthur. ¿Alguna de suerte? Tengo un lugar donde podemos conseguir un saludo. Dejamos a dormir de Davy, ¿verdad? Sabes. Un viejo minero en la ciudad. Abandonado, no es tan lejos. Vamos. Vamos. Bueno, esta historia dicen que se basa en unos años o unos cuantos años ya de lo que es la primera entrega de Red Redemption, capítulo 1, Colter, dice, ok, bien, o sea que esta es precuela del 1. ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Davy está muerto! ¡No hay nada más que podrías hacer! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos necesitamos asistentes! Primero, vas a quedar aquí. Y vas a tener que se acercarse. ¡Ahora enviaste a John y Mike a escuadrían a la cabeza! ¡Arthas y yo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a encontrar uno de ellos! ¡Y esto! ¡Para un poco a poco! ¡No no veo qué otra selección tenemos! ¡Escúr! ¡Escúrme a todos ustedes! ¡Escúrme a todos ustedes por un momento! ¡Escúrme a todos ustedes! ¡Escúrme a todos ustedes! ¡Escúrme a todos ustedes! ¡Escúrme a Davey! ¡Escúrme a Jenny! ¡Shawn, Mac! ¡Escúrme a todos ellos! No sabemos, pero perdimos algunos gente. Ahora, si me pudiera darme en la tierra, en su lugar, yo lo haría, felizmente. Pero, vamos a salir y encontrar comida. Todos, estamos seguros. Ahora, no hay nadie que nos acompañe a través de una tormenta como esta. Y a la vez que llegan aquí, pues, vamos a ser... vamos a ser muy largas. Hemos pasado algo peor que esto antes. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, necesito que te transforme este lugar en un camp. Podemos estar aquí por unos días. Ahora todos ustedes, todos ustedes, nos acompañen. Seguiremos. 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 Seguiremos conmigo. Vamos. 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 Seguiremos. Vamos. 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 O Intro. Nighraf子. ável si esBeden tchau Es мешajivo. Si es. kind of confiante. No, no. Yates80은 anybody else? I, I reckon. It's all going to work out. Morgan. We lost a few folks. But that's just how it goes. Sometimes. Bueno, estoy feliz de que te sientes tan bien. ¿Dónde están todos los demás? El viejo minero en el campo, de vuelta a la pared. No hay mucho. Es un salvador. Así que esta casa, ¿tienes hablar con las personas ahí ya? No, como eso es difícil. Bien, ahora vamos a mantenerlo, señorita. Está justo atrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir por aquí! Y la salud de aquí en el pinche caballo, ¿ok? Vamos a ir por aquí. Voy a acerque a los postes, pero ¿dónde están? Esa es una piedra, güey. Ok. Ah, esos malditos postes. Sí, bueno, vamos a seguir a Dutch, pero... Suena como bastante la partida. Ve... El chica madral de nieve que... Está cayendo. Un maldito hombre es algo más intimidante que... Tres malditos de degenerantes. Micah, cae detrás de ese agujón. Arthur, toma ese viejo cajón a la izquierda. Y mantén a la luz. Un maldito hombre es algo más intimidante que... Tres malditos degenerantes. Micah, cae detrás de ese agujón. Arthur, ¿qué estás haciendo? Dije que salga de la vista. No está ahí. En el cobertizo. No está ahí. En el cobertizo. En el cobertizo. En el cobertizo. Ok, a ver. Vamos a ver si es aquí. Me va a matar este hijo de la rechíngada. ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? ¡Excuse me! ¡Hola! Oh, bueno, hola amigo ¿Qué quieres? Estoy muy desculado por lo que te distorbe Mi amigos y yo, bueno, nos hemos tenido algún problema en camino Lost en la estorba Ah, señor No podemos ayudarte, mister He's got a botch, die, and one another had a problem No, 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 no There's a corpse right here No, 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 no No, 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 no There's a body In the wagon Ah, I hear you Just... Keep your eyes on Dutch Please I think you should go now, buddy Use her to turn the lever to equip her Now, friend I didn't ask him for much Please I am Kind of desperate Hey I don't believe it Come here, partner Come here It's goddamned Dutch Vandalin, you moro- Over there! More of them! No! 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 Go! No! No! I don't know Rasa sever ¿Dónde están? Ok, estos hijos de la chingada Mantén, para acercar los puestos de recogerlo mientras registras la casa Ok, vamos a cerrar y... Dice, consume una prisión para establecer parte del núcleo de salud Vamos a comer Ok, verduras engatadas Vamos a agarrar todo, cabrones Bueno, aquí ya no hay nada y no voy a cerrar nada Galletas sordidas, buenas, que sean de chocolate Ok, hay más bien Creo que hay bastantes Bueno, ya no Y así vamos a dejar Voy a empezar con el mantito De douche Primero Vamos a seguir agarrando Todo lo que podamos Para llevarlo a la gente que está Por allá Los botones como que están un poquito No complicados Pero Creo que los voy a ir aprendiendo poco a poco Tiene una ambientación Buena Y Tiene mucho detalle Excelente Ok, agarrar Vamos a agarrar Examinar Examinar tarjeta Dice Tarjeta de famoso Lo de ese famoso es una ilusión Esto que equipar Pero para que Ok Ok Equipamos Con un relojito Que había por aquí Creo que sería todo Vamos a ver acá Ok Era por aquí Y Me parecía examinar Pues Quedó viuda Ok Excelente Esperate Hijo de la chingada Estoy revisando Acá Ah no Ya me había bajado Entonces Ok 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 Entonces Dutch Es el Es el jefe De la banda Lo bueno es que me tiene Confianza Que me regaña Cada rato Ah hijo Su madre Chiva Su madre A ver Y aquí Qué onda Chingazo limpio Vámonos cabrón No No déjamelo limpio De la chingada Vámonos cabrón ¿Vámonos cabrón ¿Va a la chingada? No déjame ¿Va a la chingada? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Oh, ese hijo de puta, hablará ¿Dónde está el cabrón, Otrisco? ¿Y los otros? En un campo de minera, al sur del sur de aquí cerca del lago ¿Qué están haciendo estos tajos? ¿Dónde están trabajando? Estamos tratando de robar un tren Va a robar los tracos No, no sé más que eso, lo juro A ver si no sabes más, cabrón A ver si no sabes más, cabrón A ver, cabrón A ver, cabrón ¿Lo vamos a dejar ir, o qué? A ver, vamos a ver si es cierto, cabrón Bueno, lo vamos No lo asfixiamos, ni lo dejamos ir Pero ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma, maldita sea? A ver Que no encuentro la puta arma Acá está Acá está Bien, bien, ya la encontré Ya encontramos el arma No, no, no Ok, bien Ahora mi sombrero Aquí está ¿Dónde? Lo estoy pateando Eso Eso es mantenerlo Aplastado Ok Ahora Tranquilo, tranquilo, caballito No Bien, bien Bien, bien Ahora sí, no, creo que Ok Ok, dice que hacia el poste Y... Pues es la idea, wey, quedarme con él A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa A ver, cabrón ¡Michael! ¿Qué diablos crees? ¡Ooooh! Lo que lo encontré en la salada ¡¿Por qué? ¡Leave ella sola! No estaba haciendo nada Ella es una de ellos No, 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 Michael Mira a ella ¡Mis! ¡Mis! ¡Sí! ¡Mis! 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 Es un cabrón De la chingada Que los va a meter en problemas, creo ¡Mis! ¡Mis! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien, Miss? ¡Mis! 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 Es que los bandidos no vivían ahí. Ah, es el cadáver ese del marido de la foto que vio Artur. Pues no era de ninguno de esos cabrones. Lo bueno es que está a salvo con esos bandidos. Valió Mauser. Parece que es Dutch. Hey, todos, Dutch está de vuelta. ¿Cómo se salió? Mica encontró una casa, pero no era el primer. Colm O'Driscoll y su espuma nos atacó. Nos encontramos algunos allí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es el último que necesitamos ahora, Dutch. Bueno, es lo que es. Pero nos encontramos algunas de las botas, algunas de las botas, un poco de comida. Y esta pobre madre, Mrs. Adler. Mrs. Tilly, Mrs. Karen, ¿por qué te acúe? Le darte una bebida de algo? Y Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segura ahora. Ahora, ellos se convirtieron el reso. Llamas. Me necesito desayuno. No, no tengo baile TL. No he dormido. No he dormido. Mrs. O'Shea te va a mostrar la forma. Mr. Morgan, te metemos en una sala. Gracias, Ms. Grimshaw. Mr. Bell, te vienen con los chákees. ¿Cómo puede que Arthur al gete una sala y tengo una bucaita que me saca la primera parte del día? Al se� puesto de Bill Williamson y un montón de gargtha. ¿Qué gusta? de negros hijo de la chingada, ese va a ser un dolor de cabeza